¡Merry Christmas! Se me... Se me olvidó. Nací en México, Tijuana, Baja California, México. Una colonia de libertad. Crecí en Tijuana, parte de mi vida y parte de mi otra vida en Estados Unidos, Los Ángeles y San Diego. Crescenciano Duarte, Rosa Ramírez de Duarte. Buenos, muy buenos padres. Tuve tres hermanos, cuatro hermanos, pero dos fallecieron y tengo ahorita cuatro hermanas y una falleció. No, éramos diez. Cinco mujeres, cinco hombres. Casi yo nunca me crié con ellos porque ellos me llevan por muchos años. La única que me crié fue con mi hermana María Duarte. Como... Ella se casó a los dieciocho años. Yo tenía quince años. Cuando ya no tuve con quien compartir de mis hermanos nada. Porque todos me llevaban de ocho años para arriba. Estaba... Pues... Un... Un muchacho regular. No... No malo ni tampoco bueno. Estaba joven y pues hacía travesuras como cualquier joven que hace. No tenía ni... Ni sabía que iba a ser yo en mi vida. Estaba muy joven. Jugaba fútbol, soccer. Un bailarín que bailaba disco. Salsa, merengue, twist, go-go, rock and roll. You name it. Pues... Tenía que hacerme la idea. De que... Mis padres me llevaron para... Estados Unidos a estudiar. Y este... Era difícil para mí. Porque casi todos mis amigos hablaban español. Entonces casi nunca llegué a hablar en inglés. Hasta cuando ya llegué a la high school. O junior high. Siempre que le preguntaba algo a un profesor. Siempre decía... Que le preguntara a mi mamá. O mi papá. Porque casi no tenía... Ellos nunca tuvieron tiempo para uno. Y... Aprendí... Pues realmente a trabajar. Primero y después. Unos bailes. Ir a bailar. Y después... Ser padre. Unos bailes. Te amo. Unos bailes. Gracias por ver el video